hoy si lo miran miren que chulada de garros a tirar se va miren está bien seco pero no andamos un día ni nada para poderlo bajar y mostrárselo pero andamos grabando si tenemos que grabar si ahorita nosotros andamos sacando mutas ya empezó la temporada de mutas con las primeras tormentas y eso sí todas todas han reventado todas las mutas miren la nueva integrante del canal la osa una rottweiler de 7 meses